Ana, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Manuela, pilares aéreo. Es hacer ejercicio al aire libre para que disfrutemos del clima, disfrutemos de los diferentes espacios que hay en la ciudad. Aquí estamos activando toda la parte abdominal, músculos del core y obviamente hacemos fortalecimiento de tren superior. Va un poco más rápido para cuando empiezan y podemos aumentar.